Gracias, buenas tardes. La falta de comunicación vial es la mayor preocupación de los habitantes de Toledo y La Bateca. Nuevamente hay paso restringido, pérdida de banca en algunas vías terciarias, lo que afecta y preocupa a los habitantes quienes hacen un llamado al gobierno departamental y nacional. Tenemos un caos ahorita tremendo. La gente está viajando con muchas dificultades, corriendo muchos peligros hacia Arauca y también hacia las cabeceras municipales de Toledo y La Bateca principalmente. Han asumido algunos riesgos para la vida las personas que se atreven a pasar por algunos de los pasos improvisados, especialmente entre la vía a la soberanía que ha señalado el gobierno nacional ha invertido recursos, pero las condiciones de esta red vial que une a Norte de Santander con Arauca son críticas. De igual manera en el orden nacional la vía de la soberanía quedó totalmente destruida. En lo que yo he recorrido del 0 al 30 con muchísimo peligro, con muchas dificultades se está viajando, entonces esperamos que se atienda de manera urgente. Esta es por ahora la información que tenemos desde el municipio de Pamplona. Con la cámara de Eduard Suárez les informó Dolicio Maraniño.